Como último comentario sobre Robarro mi cuerpo negro Pudiera decir que me parece que está para una buena película de acción Por su personaje, por todo Aunque tengo otras novelas que creo que también darían películas Pero sobre todo esta me parece que sería muy buena Hacía falta que un director la descubriera Por lo otro creo que no le vendría mal una traducción al inglés Porque creo que hay público en inglés Sobre todo en el área del Caribe para esta novela Me gustaría que alguien me diera la buena noticia de que se va a traducir